a ver cómo sale este vídeo como se me perdieron se me olvidó la cámara pues me traje el iphone 22 a ver cómo queda hay que mentiroso es el 12 12 y el 22 yo traigo el 15 presumida veremos cómo sale este porque pues eso de estar estirando la manita a veces no no se puede y a ver cómo va a salir muy bien bueno esperamos que sí empecemos hola amigos somos francisco rosa de jubilados en ruta y como es costumbre en estas fechas de enero pues hay que hacer un repaso a nuestro pasado de viajes y aventuras que tuvimos en el 2023 y además ver hacia dónde vamos a ir o ya no vamos a viajar yo creo que sí no sí 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 bueno vamos a empezar a viajar este mes a colombia y me voy a bogotá ajá tú te vas a colombia yo me quedaré aquí a organizar nuestro próximo viaje mío si es que no llegan a tiempo a no no si voy si no llego fíjense amigos que el año del 2022 al 23 nos agarró un cambio de año muy fabuloso encontramos una ruta la del café y la brujería pero antes ahí se quedaron en la casa marta y maría de furgo en ruta porque todavía no estaba la saiyoneta arreglada pero mientras nosotros nos fuimos de viaje a todo veracruz bueno no a todo veracruz en algunas partes de veracruz como me corrigen así por ejemplo visitamos orizaba coscomatepec este jico huautepec jalapa veracruz tlacotalpan catemaco nancy yaga y ahí conocimos a otros buenos viajeros de viajar con lo puestos viajando viajando con los puestos que ya no publican vídeos que mala onda deberían de publicar sus vídeos este ya sí y javi javi ya publica en vídeos en youtube nos hacen falta oye pero además otra cosa muy interesante también fuimos a las islas marías a las islas marías a las islas marías y cierto después regresamos y nos tocó casualmente la inauguración del primer viaje de san blas a las islas marías ahí nos quedamos pues lo que nos deja que no queríamos regresarnos pero bueno que además vale la pena no volver a hay que hay que darle otra vuelta esperosa pero también nos quedamos buen año sin salir qué lástima pero hay que recordar que compramos la trafic a la trafic que la convertimos en la iscra que ya está más o menos camperizada ya tiene el refrigerador que más tiene ya tenemos lo indispensable para no quedarnos así y eso pues nos ha llevado buen tiempo en no salir por una cosa los viajeros así saben todas las vericuetos que no queda y realmente nunca queda lista siempre le falta algo a ver vamos viendo más nuestras notas aquí hablando de ellas y de javi los encontramos perdidos un día en el centro de guadalajara y pues tuvimos que ir de llevarlos a desayunar a tlaquepaque que los eran sí pueblo mágico pueblo mágico de tlaquepaque así es qué más tenemos bueno dentro de eso podríamos recordar la ruta que hicimos de costa que fue nuestra primera ruta con la iscra decíamos fueron más de cuatro mil kilómetros que le metimos pata y que salimos desde guadalajara hacia puerto vallarta te acuerdas sí pero previo acuérdate que llegamos a san blas sí después llegamos a san blas de puerto vallarta nos fuimos a san blas y de ahí seguimos a san blas la isla de mezcal titán y nobillero y luego de conocimos que regresamos después isla de la piedra fabuloso lugar hay para llegar a acampar con los tres amigos que prácticamente fue el descanso para salir para después ya aventarnos por todo el espinazo del diablo de su vida y por la libre no por el puentecito no por la libre que es hermosísimo se lo recomendamos esa ruta está sola la carretera muy bien trazada no hay tráiler cuando me refiero solas de que no hay tráiler ni camiones ni nada y la puede ir uno disfrutando así llegamos a mexiquillo ándale ahí estuvimos cuantos días no sé creo que dos o tres en mexiquillo nos agarró la lluvia el frío pasamos a durango a lavarropa luego nos fuimos a rodeo de rodeo a mapimí ándale y luego la el puente de hojuela donde me aventé yo yo me aventé a mí me dio miedo yo me aventé el puente de hojuela y lo llegamos a la y luego pasamos a la zona del silencio zona del silencio que nos impactó mucho ahí duramos también dos noches sí no al revés no sé pero ahí se lo recomendamos mucho que hagan ese paseo a la zona del silencio más y los lugares así todo alrededor alrededor no quedarse ahí obvio sino ir para allá y luego ya después nos fuimos a hidalgo del parral que nos impresionó mucho yo realmente no esperaba gran cosa de hidalgo del parral pero ándate que está está padre está bonito pero luego la inmensa carretera tan chula que vimos de hidalgo del parral a huachoche valió la pena sí sí claro todo valió la pena por toda la carretera y te acuerdas que nos perdimos ahí en huachoche sí 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 pero tuvimos muy buena sí muy buena aceptación también con las personas nos trataron de ayudar muy muy amables que vale la pena regresar claro que sí y te gustó la carretera de huachoche acril uy la sueño la sueño muy seguido se considera de huachoche acril una de las carreteras más hermosas de méxico hay muchas está difícil saber cuál es la más bonita pero esa es fundamental sí ese bosque ese bosque que nos deja uno de claro de oler pues los el paisaje maderero así es y ya de ahí bueno pues de alguna manera no queríamos pero le dimos la vuelta hasta regresar a Torreón jajaja donde nos hicimos una buena chelas una buena tomada con las muchachas ahí de eh oye pero te faltó describir lo de de huachoche y nos fuimos acril en cril anduvimos en algunas actividades ah es cierto tienes razón pues toda la zona tarahumara la zona tarahumara la pero no no digas no digas que vean los videos que ahí están todo que están haciendo están los videos hay constancia de eso porque si les decimos todo luego no se meten ah sí sí por cierto ya están suscritos los viejitos necesitamos muchas vistas de jubilados en ruta necesita muchas vistas para crecer el canal aunque ya no sé qué hacer con todo el dinero que nos ha dado youtube ay sí sobre todo esos mil doscientos pesos todavía no sé qué gastármelos no no te van a ir para otro viaje hoy sí por lo menos de aquí a Guadalajara por cierto no les hemos dicho dónde estamos estamos en la capital de zapotlán el grande ciudad guzmán en la laguna en este malecón nuevo que ahí andan unos niños pescando y ya y al fondo en nevados quisimos venir ah de vidas se ve ahí está tiene nubes ahorita y no se ve bueno de rodeo de rodeo pues ya llegamos a digo de rodeo ya en torreo lo tomamos como punto final de esta ruta oye pero qué bonito eh el cambio que ha tenido torreo solo para calar varias cosas de la iscra me fui a acampar yo solo a la Sierra de Iquila hermoso se lo recomiendo si viven aquí en Jalisco o estados circunvecinos que se den una vuelta aquí a la Sierra de Iquila porque además de la Sierra misma hay muchos pueblos muy interesantes que hay que visitar como Tenamastlán, Tecolotlán, Ayutla, Soyatlán del Oro, Atengo en fin vale la pena dar otra vuelta que no he podido y ya casi al terminar el año conocimos a una familia viajera el viaje del caracol que creo que aún siguen en la primavera acampando ahí están disfrutando el bosque que tenemos como pulmón en la zona metropolitana ¿Quién es? ya, ya se dice ah hola vente para acá estábamos hablando del viaje del caracol ¿cómo ves? ah sí, una familia muy agradable el niño muy listillo sí, sí muy listo el muchacho en fin y ya con esto terminamos nuestro año ¿y ahora qué sigue? pues no sé, tú ya estás planeando dos dos rutas ¿no? yo me la vivo planeando o viajando y enfermándome ¿y a dónde nos vamos? estamos planeando amigo algunas rutas interesantes tenemos dos una y dos la primera que a lo mejor hacemos así a ver qué opinan ustedes es otra vez al norte de México nos encantó poco conocíamos del norte pero nos encantó y es otra vez al norte y vamos a pasar por una ciudad y un pueblo que todo mundo habla pero creo que no muchos conocen por lo menos fuera de Sinaloa Badiraguato 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 para pasar por la carretera nueva y que nos unirá o mejor dicho que une pasa que une por el triángulo dorado el triángulo dorado de Sinaloa Durango y Chihuahua y todo por qué para esa carretera bueno la finalidad es con eso de Badiraguato y toda la zona de costa y de montaña pero para llegar a Guadalupe y Calvo que yo antes no lo nombré Guadalupe y Campo pero he visto cosas muy muy interesantes y Calvo no Campo Guadalupe y Calvo dije ah bueno ah así o no bueno y de ahí obvio tenemos que seguirle otra vez por atrás por otro camino bueno casi eh a Guachochi que volvemos a Guachochi que volvemos a Guachochi queremos ir otra vez a Guachochi para ir con Nancy a llevarle alguna botella de aquí ah si si hay que llevarle a Nancy si hay que llevarle algo este un un como se llama el de este el de este que se toma en la de esta eh como se llama el de este pulque no pulque de aquí de esta tierra ah pues el el como se llama Aguardiente vamos a llevarle a Nancy el ponche ponche de Granada de aquí de esta zona de Jalisco y y pues ya estando ahí pues ya le seguimos hacia acril pero nos vamos a desviar a Batopilas 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 y ya de ahí veremos por donde nos regresamos ya no he planeado más bueno o hacia el sur no te gustaría ir a Oaxaca pero lentamente ay si Oaxaca no por las autopistas sino por todos los cerros las montañas eh que hay ahí que iniciando por la carretera iniciando por la carretera mil cumbres si por la mil cumbres es muy padre para llegar de ahí a Gangueo a Gangueo a Gangueo que es donde está la mariposa monarca ándale y y toda esa zona verde y ya y ahí ya casi me pierdo que saliendo eh en Tlalpujagua ay si le quiero regresar otra vez eh Villa del Carbón que no conocemos si estáis cerquitas eh buscar toda la el parque nacional cumbres de la Sierra Nevada creo que ahí nos vamos a enamorar de esa zona bueno esperemos y ya de ahí y ya de ahí pues seguirle 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 hacia rodearla el distrito bueno la ciudad de México eh rodear toda esa parte y llegar al estado de México seguirle a Puebla Oaxaca y Villa y llegar hacia Tehuacán Tehuacán a esa zona y seguirle si en pues esto era una carretera de guadalajara ciudad guzmán colima era la libre bueno era la única que existía en ese entonces pero pues el agua dijo quítate que te voy y subió subió el nivel hasta que pues creció sí, acuérdate que aquí era la carretera en toda esta parte está bien ojalá trate mejor el agua y la gente no venga a tirar basura no huele, huele digamos normal pero ahí está esa bolsa y ni modo de bajarme a recogerla no puedo mira ahí está los cables de anteriormente, cuánto bajaré aún, mira cómo es que hay pues sí, cuántas veces pasé por aquí en carretera un qué, un mucho se dice, estamos filmando pues sí amigos, jubilados en ruta, hasta aquí deja este primer video del 2024 con nuestros sueños de aventura lo lograremos yo creo que sí, en eso estamos trabajando en ponerle más cositas, en ponernos salud para poder viajar salud, no hemos podido bajar de peso pero bueno ahorita con estas fiestas decembrinas ay, ahora es día de rosca, es de que, bueno, pues no, no es sin azúcar, fíjense sí, ya te está haciendo mucho viento cariño, bueno, adiós, ahí nos vemos, síganle, dale la like, compártalo, que se vea mucho, ¿cómo? feliz año 2024 2024, hoy si no dijimos nada del Tren Maya bueno, eso ya será eso es otra cosa será ya a mediados de año a mediados de año donde llegaremos allá, a esos trenes que acaban de poner vamos a ver, hasta luego bye 3, 2, 1, 0 hola amigos, soy Rosa y Francisco otra vez, otra vez 3, 2, 1, 0 hola, soy Rosa no, no, no hola amigos, soy Rosa y Francisco de Jubilados en Ruta ok 3, 2, 1, 0 hola amigos, soy Rosa y Francisco de Jubilados en Ruta no, no, no